Muy buenas criptuitas de Sony SF, aquí el roidos, el puto amo, Merry fucking Christmas, hijos de... En estas fechas, si no quieres parecer un idiota, debes comprar cosas que no quieres, como por ejemplo, una Playstation Classic para calzar la mesa de tu puta madre. Creo que alguien necesita jugar menos y follar más, sí, sí, el que se refleja en la pantalla. Antes de comprar ofertas en Sudáfrica, acabad lo que tenéis pendiente, cojones. Y es que llegan las navidades y os volvéis locos comprando cosas que no queréis, por ejemplo, imaginaos que os compráis una Switch, ¿qué hacéis, jugar? ¿Cómo que algunos habéis comprado una puta Switch? ¿Qué pasa, que queréis que Nintendo reviva y pega aquí un montón de hostias a Sony? Pues no lo vais a conseguir, porque ya se las pega Sony ella misma. Si estas navidades veis que hace frío, compradle una Play a vuestro crío. Os dejo que tengo una fiesta y tengo que activar aquí el modo boost de los guantes, espero que no me queden. Bueno señores, os deseamos a todos una feliz navidad, que os traigan muchos juegos y que me comáis todos los... Nos vemos el año que viene, ¿o no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!